Hola, soy Lucia Rinero del Seminario de Educación con Medios Audiovisuales de la Facultad de Arte de la UNC. Les quería invitar a compartir el conversatorio de educación audiovisual que se va a estar desarrollando el próximo jueves 3 de septiembre a las 18 horas en el canal de YouTube del Festival Indicines. En ese espacio vamos a estar intercambiando experiencias de enseñanza-aprendizaje en diferentes contextos formales e informales y también reflexionando y discutiendo un poco sobre nuestras propias prácticas. Así que, bueno, les esperamos el jueves. Saludos.